¿Qué es un CRIS? CRIS significa Current Research Information System, sistema de información relacionada con la investigación de alguna institución. Son herramientas que proveen acceso y difunden la información científica. O sea, eso es su primer trabajo, ¿no? Proveer acceso y difundir la información. Y que además, su segundo trabajo tiene como objetivo ayudar a los usuarios en el registro, notificación y toma de decisiones en relación con el proceso de la investigación. Una plataforma CRIS para que sea completa debe tener dos grandes funciones. La que tiene que ver con dar y difundir la información al exterior y la segunda con proporcionar insumos a nivel interno para que se pueda registrar esto y se puedan tomar decisiones relacionadas con el proceso de la investigación. Un sistema CRIS o una plataforma CRIS debe tener información relacionada con la infraestructura de investigación. Es decir, la institución tiene una determinada infraestructura, equipamiento, laboratorios, máquinas, edificios, recursos en sí que pone a disposición de las personas para que realicen investigación. El segundo nivel de información que maneja una plataforma y que debe poder manejar una plataforma CRIS son datos sobre las personas que van a utilizar la infraestructura. Tercer nivel de información que tiene que almacenar un sistema CRIS. Información clara sobre las ideas de estas personas y la manera en que estas personas se organizan para llevar esas ideas a la realidad. A partir de ahí obviamente se tiene que llevar también un registro y se debe poder registrar la información o almacenar la información sobre el financiamiento de estos proyectos. Y después esas ideas primero generan determinados resultados, productos de esa investigación que normalmente tienen un formato de publicación o de datos de la investigación, pero van acompañados de un resultado final que es la publicación científica. Si además se puede, también debe poder registrar otro tipo de resultados. Por ejemplo, si esto se convirtió en alguna transferencia hacia la industria, se patentó, se vinculó con algo, con un organismo para difundir o patentar un invento o un algo. Todos estos niveles tiene que poder de información, tiene que poder manejar una plataforma CRIS para poder hacer sus dos principales funciones, que como dijimos es difundir y proporcionar insumos para que a nivel interno se puedan tomar decisiones.